Diferentes actos de rechazo al feminicidio cometido en Cimitarra Santander se han conocido en las últimas horas, uno de ellos del propio alcalde de dicha municipalidad. Desde la administración municipal hoy manifestamos total rechazo al feminicidio, rechazamos también todo tipo de violencia en contra de la mujer. Hoy no solamente una familia está de luto, está de luto en todos los cimitarrenos. La secretaria de la mujer de la gobernación departamental también ha rechazado el crimen contra la docente. Desde la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género de la Gobernación de Santander rechazamos los actos ocurridos hoy en el municipio de Cimitarra donde fue víctima Yuli Henao a manos de su pareja sentimental. Hemos activado en acción unificada con todos los entes territoriales para brindarle atención psicológica y jurídica a la familia de la víctima. Por eso los invitamos a todas las mujeres a que denuncien a las líneas que tenemos establecidas en nuestro departamento de Santander. La comunidad de Cimitarra en general ha adelantado actos de rechazo al feminicidio cometido. Que no nos van a callar más, que hoy estamos aquí presentes uniéndonos en una sola. Le pedimos a las autoridades competentes que le recaiga todo el peso de la ley a su victimario y que conceda como feminicidio este caso. Y que no haya ningún más, ningún otro caso en nuestro municipio. ¡Justicia! ¡Justicia! Hoy estamos aquí para pedir justicia por ella y por todas las que han silenciado. Vamos a hacer un corazón acá en el centro y un minuto de silencio en honor a ella y a todas las que se han ido. Y han silenciado. Pero que nosotras estamos aquí presentes para alzar nuestra voz y ayudar a aquellas que las tienen silenciadas. Somos hermanas, somos amigas, somos primas, somos hijas. Tenemos que apoyarnos entre nosotras y no darnos tan duro. Apoyarnos en situaciones difíciles. Muchas gracias a todos los presentes. Hoy hacemos valer nuestra fuerza como cimitarreños. Nuestra gallantía como cimitarreños. Las investigaciones por este hecho continúan mientras el señalado autor del mismo se haya privado de la libertad. Nuestra gallantía como cimitarreños.